El PSOE de Alicante pide a los europarlamentarios de Bruselas que vengan a la ciudad a reprender al alcalde Luis Barcala y a su equipo de gobierno por la ordenanza de convivencia cívica. La exconcejala socialista y actual portavoz de Servicios Sociales del PSOE alicantino, Lola Vilchez, ha expuesto ante el organismo europeo que la norma alicantina incumple los compromisos comunitarios e internacionales y ha pedido a los eurodiputados que una comisión visite Alicante para estudiar su aplicación. Desde la presidencia de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio, Alroa, se muestran optimistas de cara a la campaña navideña y de año nuevo 2023-2024. Las cenas de Navidad de empresas y grupos de amigos y familiares se han trasladado a estas fechas de noviembre por la coincidencia este año del festivo del 8 de diciembre con el viernes. Estas buenas cifras que registra hasta el momento el mes de noviembre permiten aventurar una Navidad igual o mejor de buena especialmente para el sector de la restauración. En los campos que rodean la localidad alicantina de Muchamel todavía se puede ver actividad en los diferentes viveros que se dedican durante todo el año a preparar, cultivar, cuidar y ofrecer una amplísima variedad y cantidad de flor de Pascua para adornar los hogares y las navidades de los alicantinos. Este es mi hijo es el título de la tradicional exposición de Belénes que un año más abre las puertas a la Navidad en la sala de exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación. La propuesta que puede visitarse hasta el próximo 6 de enero es fruto de la colaboración entre la Diputación de Alicante y la Asociación de Belenistas de Alicante. El diputado de Cultura Juan de Dios Navarro ha inaugurado la exposición junto al párroco de la Iglesia María Auxiliadora José Antonio Aguilera y el presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante Alejandro Cánovas. La Cámara de Comercio de Orihuela celebra la cuarta edición de la Noche de la Economía. El acto que tuvo lugar este jueves en el Auditorio de La Louja fue presentado por el periodista Pepe Ruiz y contó con la asistencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el presidente de la Cámara Oriolana de Comercio, Mario Martínez. Los premiados de esta edición fueron Mercaluz, De Agus, Gastrobar, Vegametal, José Bernabéu, Villamartín Golf y Contrimar. El premio honorífico Juan Cerdán recayó en Nicanor Vascuñana, expresidente de Caja Rural Central. En su intervención, el presidente de la Generalitat anunció que una vez finalicen los trabajos de rehabilitación, el Palacio del Marqués de Rafal se convertirá en la Casa del Agua de la Comunidad Valenciana. El PSOE de Alicante pide a los europarlamentarios de Bruselas que vengan a la ciudad a reprender al alcalde Luis Barcala y a su equipo de gobierno por la ordenanza de convivencia cívica. La exconcejala socialista y actual portavoz de Servicios Sociales del PSOE alicantino, Lola Vilchez, ha expuesto ante el organismo europeo que la norma alicantina incumple los compromisos comunitarios e internacionales y ha pedido a los eurodiputados que una comisión visite Alicante para estudiar su aplicación y recomienda al ayuntamiento su derogación. En este mes de noviembre duermen en la calle 250 personas. El pasado día 23 se movilizaron cientos de personas delante del ayuntamiento exigiendo el fin del sinogarismo. La exconcela socialista alicantina ha denunciado que cada día duermen en las calles de Alicante 250 personas. Califica de escandaloso que un país miembro de la Unión Europea permita multar a las personas más pobres por el hecho de serlo y afirma que la ordenanza de Alicante persigue a las personas que no tienen nada y contempla multas de 750 euros por dormir en la calle. Lamentablemente la ordenanza de la mendicidad aprobada por el ayuntamiento de Alicante no cumple con los artículos 21.1 y 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La excédil socialista ha denunciado en Bruselas que en Alicante se criminaliza a las personas menos favorecidas y se castiga la pobreza. Desde la presidencia de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio, Alroa, se muestran optimistas de cara a la campaña navideña y de año nuevo 2023-2024. El optimismo en el sector de la hostelería de Alicante, la verdad es que está realmente desbordado durante los últimos días como desbordadas están en estos días previos a la Navidad las calles y las terrazas de la ciudad de Alicante. Asociaciones de empresarios de hostelería y de ocio nocturno auguran una buena entrada para esta campaña de Navidades y Reyes 2023. Incluso se están abordando posibles cifras, estimaciones de cifras que localizarían estas Navidades como la mejor o las mejores del siglo XXI. Las cenas de Navidad de empresas y grupos de amigos y familiares se han trasladado a estas fechas de noviembre por la coincidencia este año del festivo del 8 de diciembre con el viernes. Estas buenas cifras que registra hasta el momento el mes de noviembre permiten aventurar una Navidad igual o mejor de buena especialmente para el sector de la restauración. Sí, nochebuena siempre en casa y nochevieja seguramente haremos algo especial porque empezamos a dividirnos ya la familia. Sí, la cena de empresa pero suele ser antes de llegar la Navidad. Suele ser antes y luego con los amigos también quedamos los días previos a la Navidad. Y luego ya en Reyes sí, es una fiesta que hacemos con amigos. Con familiares, por supuesto. Somos muchos y bueno, y cabemos en mi casa. Para Nochebuena no, para fin de año solemos viajar fuera. Navidad y eso, y Nochebuena con la familia. Y ya Nochevieja es cuando ya buscaremos a lo mejor algún sitio con los amigos y ver algún sitio para cenar y ya ver seguro cómo se ha hablado y disfrutar de la última noche del año. Sí, familiar, vamos a reunir toda la familia. Vine yo de la Argentina y así que vamos a brindar todos juntos. Bueno, pues este año la verdad que tenemos muy buenas esperanzas. Yo creo que va a ser una campaña buena. La gente ya se está animando bastante, sobre todo los fines de semana, a venir al restaurante. Y yo creo que va a ser de las mejores campañas navideñas que vamos a tener este año en la zona de Alicante Centro. Yo creo que va a ser la mejor de todos los años que hasta la pandemia que hemos tenido. Porque ya les digo, como te he dicho antes, la gente está animada, la gente viene con ganas, con diversión y a pasarlo bien. A mayor demanda de público, un ligero aumento de los precios en los menús especiales de la oferta festiva. Aunque desde el sector de la hostelería se insiste en tranquilizar al consumidor avisando que será una subida aceptable dentro de lo normal, teniendo en cuenta que durante estos días aumenta el coste por muchos alimentos. Por último, desde el sector hostelero, los representantes de los restaurantes inciden en la necesidad, en muchos casos, de encontrar para estos días personal especializado en barra, sala y cocina para reforzar la plantilla. Este es mi hijo es el título de la tradicional exposición de Belénes que un año más abre las puertas a la Navidad en la sala de exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación. La propuesta, que puede visitarse hasta el próximo 6 de enero, es fruto de la colaboración entre la Diputación de Alicante y la Asociación de Belenistas de Alicante. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado la exposición junto al párroco de la Iglesia María Auxiliadora, José Antonio Aguilera, y el presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante, Alejandro Cánovas. Y yo desde aquí sí que quiero hacer un llamamiento a los más de dos millones de habitantes que tenemos en la provincia de Alicante, estos 141 municipios, que pueden que vengan, que disfruten y sobre todo que reconozcan en cada una de estas piezas el cariño que ha demostrado la asociación y sobre todo que nos veamos representados los 141 municipios en este Belén. En 1959, integrada en la Federación Española de Belenistas, desde el año 1971, ha instalado este año un Belén panorámico que incluye una escena circular de aproximadamente 15 metros de longitud, así como otros Belenes relativos a la forma y al fondo del Belenismo para conmemorar que hace 800 años que se instaló la primera representación del nacimiento. Estas imágenes del nacimiento nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría. La exposición desarrolla en sus siete escenas los aspectos relacionados con acontecimientos cercanos al nacimiento de Jesús. Presentación de Juan el Bautista, decreto de empadronamiento, anuncio a los pastores, nacimiento de Jesús, campamento de los magos, casa de Nazaret y bautismo de Jesús. Todos ellos con una ambientación muy relacionada con la provincia de Alicante. Las figuras principales del Belén central han sido especialmente preparadas para estas escenas por Belenes Cámara de Cayosa de Segura y su tamaño es de 19 centímetros. Además, en todas las escenas hay figuras del artesano madrileño José Luis Mayo que completan los cuadros de la historia mostrada. El Belén de la Diputación de Alicante se puede visitar de lunes a domingo en horario de mañana y tarde. En el Camp de Alacante, en la localidad alicantina de Muchamel, los viveros agrocollados son cuatro generaciones de esta familia que se dedica a cultivar y a distribuir por Alicante la provincia y buena parte de la comunidad valenciana la flor de Pascua, la flor de Navidad. Hemos estado y ya, aunque podemos ver muchísimas flores, nos dicen que la campaña evidentemente se ha iniciado, se inició a mediados de noviembre y que la actividad está a tope. Los camiones los estamos viendo salir y de aquí salen muchísimas plantas que van a decorar vuestros hogares. En los campos que rodean la localidad alicantina de Muchamel todavía se puede ver actividad en los diferentes viveros que se dedican durante todo el año a preparar, cultivar, cuidar y ofrecer una amplísima variedad y cantidad de flor de Pascua para adornar los hogares y las navidades de los alicantinos. De viveros como este están saliendo desde principio de noviembre miles y miles de plantas y la actividad continúa siendo frenética en la campaña de Navidad 2023 en la que estos trabajadores se encuentran inmersos a día de hoy. Digamos, la provincia de Alicante, un poco de Murcia, Albacete y Valencia y algún cliente esporádico a veces por la zona de Zaragoza y poco más, pero eso es menos, casi todo por aquí, unas 32.000 más o menos. ¡Qué barbaridad! Sí, y es que claro, nosotros empezamos a venderlas a principios de noviembre, se venden muy rápido, aquí hay otros viveros que tardan un poco más, que hacen variedades más tardías, pero nosotros hacemos variedades muy tempranas para sacarlas antes y poner el siguiente cultivo. Entonces en estas fechas que se supone que tenía que estar bonito y lleno, ya está medio vacío. La flor clásica de Pascua es la que más éxito tiene y es obviamente la más demandada por el cliente, aunque existen muchas otras variedades muy originales que poco a poco se van colando en el mercado. A mí me recuerda a las rosas y la verdad es que me gustan muchísimo porque la flor que tienes así muy recogidita es muy original, que salimos de la típica roja de toda la vida, es bastante fuerte. Es mucho más fuerte que la que hemos descrito antes. Dura muchísimo, lo que pasa es que la gente aún no se acostumbra a salir de lo convencional del rojo. Entonces de estas traemos menos, pero al final la gente se va animando a comprar esta. Cuatro generaciones de una familia alicantina, mucha melera dedicada al cultivo de la flor de Pascua para que año tras año, con todos los productos que caracterizan e identifican nuestra provincia, Alicante siga siendo la casa de la Navidad. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Valencianas han anunciado que votarán a favor de iniciar el trámite para abolir la prostitución. Este proceso comenzará con las reformas de las leyes autonómicas de espectáculos y de carreteras para poder sancionar tanto a los clientes como a los establecimientos que bajo la licencia de locales de ocio actúen en la práctica como prostíbulos. Además, se elaborará un plan integral para ayudar a las mujeres y víctimas a salir de este pozo para que puedan rehacer sus vidas. La diputada del PP, Verónica Marcos, ha confirmado el apoyo de su partido a estas iniciativas, pero ha asegurado que son parches que pondrán en mayor riesgo a las mujeres. Pero, señorías, no se equivoquen. Esto no es la solución. Esto es solo una tirita legislativa que no soluciona el drama de cerca de 14.000 mujeres y niñas en la comunidad valenciana. Con estas reformas intentaremos sacar a las mujeres prostituidas de las rotondas y los prostíbulos, pero corremos el riesgo de condenarlas a lo que llaman los expertos el corredor de la vergüenza, a los pisos clandestinos. Dado que este es un tema que suele levantar polémica, hemos salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos. Pues a mí lo de la multa no me parece bien. Y lo de la prostitución, pues si no tienen más remedio la gente que trabajar porque no hay trabajo, pues oye, que hagan lo que quieran a distintas horas, no con niños ni con nada. Entonces, a mí no me parece bien que lo quiten y pongan multas. Es libre, estamos en democracia. No me parece bien. Sus sitios como una casa y allí con habitaciones y no estar en la calle. Eso, pero a mí me parece bien un negocio, un sueldo, un trabajo. Toda la vida ha existido la prostitución. Toda la vida. Pues no me parece nada bien. Yo no lo consentiría, pero no soy de los que mandan. Espero. Yo no consentiría la prostitución, mucho menos por las calles. Si finalmente la unidad se mantiene y los acuerdos salen adelante, las multas a las que se enfrentarían los clientes de prostitutas oscilarán entre 3.000 y 15.000 euros. Por su parte, las multas a los locales, donde se ejerza la prostitución, se enfrentarán a multas entre 30.000 y 600.000 euros, así como el cierre inmediato del establecimiento. Se cumplen 23 años desde que en el año 2000 la Unesco declarase el palmeral histórico de Elche como patrimonio de la humanidad por tratarse de un paisaje único y con identidad propia al ser un ecosistema heredado de los árabes que la ciudad ha sabido mantener a lo largo de los siglos, a pesar del crecimiento urbanístico que ha experimentado la ciudad en las últimas décadas del siglo XX. Soy absolutamente franco si os digo que creo que muy pocas ciudades del mundo tienen una declaración, uno piensa en la Alhambra, evidentemente, uno piensa en la judía de Córdoba, uno piensa en Toledo, pero es que el palmeral es absolutamente un espacio transversal, es una ciudad entera rodeada de una extensión de palmeras que no es patrimonio de la humanidad por ser una extensión vegetal, sino por el valor cultural, paisajístico, de exaltación de la belleza, era un medio de vida, ha tenido, ¿no? Y cómo la ciudad de Elche ha ido configurándose urbanísticamente en función de esa gran realidad que la envuelve. En el vigésimo tercer aniversario del palmeral como declaración de patrimonio de la humanidad, el Ayuntamiento de Elche ha celebrado un acto en el parque municipal para conmemorar este aniversario con el objetivo de destacar la importancia de este patrimonio internacional. Es algo único que nos hace ser una ciudad muy especial y que además nos da unas condiciones y unas calidades también de vida que no tienen parangón en el contexto internacional. El palmeral fue el primero en traer a Elche el reconocimiento de la Unesco, luego llegó el Misteri y después el Museo Escolar de Pusol. En las tres propuestas participó el técnico de la Consellería de Cultura, Luis Pablo Martínez, quien ha advertido a la Asociación de Palmereros de Elche que pueden ir a por un cuarto reconocimiento por el oficio y la cultura popular de la palmera. Es por ello que a Pelch lo ha propuesto para que sea nombrado hijo adoptivo de Elche. Además, este año le entregarán el premio Mestre Palmerer Espardeñador. La Cámara de Comercio de Orihuela celebra la cuarta edición de la Noche de la Economía. El acto, que tuvo lugar este jueves en el Auditorio de la Lonja, estuvo presentado por el periodista Pepe Ruiz y contó con la asistencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara y el presidente de la Cámara Oriolana de Comercio, Mario Martínez. Los premiados de esta edición fueron Mercaluz, De Agus, Gastrobar, Vegametal, José Bernabéu, Villamartín, Golf y Contrimar. El premio honorífico Juan Cerdán recayó en Nicanor Vascuñana, expresidente de Caja Rural Central. En su intervención, el presidente de la Generalitat anunció que una vez finalicen los trabajos de rehabilitación, el Palacio del Marqués de Rafal se convertirá en la Casa del Agua de la Comunidad Valenciana. Y queremos, señoras y señores, en nuestra estrategia de la Mesa del Agua de la Comunidad Valenciana, que sí, alcalde, que Orihuela sea la sede del Agua de la Comunidad Valenciana y que el Palacio del Marqués de Rafal sea la Casa del Agua de la Comunidad Valenciana. Asimismo, ha confirmado que el antiguo asilo de la ciudad se convertirá en una ciudad sociosanitaria. Sí, hay que atender a los dependientes. Sí, Orihuela es cabecera comarcal y debe de seguir siéndolo. Y yo lucharé para que tenga esa referencia comarcal. Y quiero hoy ratificar formalmente que el antiguo asilo de Orihuela será convertido en una ciudad sociosanitaria para dependientes de toda la comarca de la Vega Baja. Este proyecto estará compuesto por la Residencia Oriol, un centro de día y un centro de salud mental. Asimismo, el presidente ha confirmado que el proyecto de desdoble de la CV-95 se ha incluido en los presupuestos para el año que viene y que se eliminará el actual Plan de Acción Territorial. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Martínez, ha anunciado la apertura de una sede en Orihuela Costa con el objetivo de crear sinergias entre todas las empresas del municipio. Dije que uno de los mayores problemas de nuestra ciudad es el desafecto. El desafecto de nuestro territorio más dinámico económicamente, hablando, Orihuela Costa. Y dije también que en 2023 volveríamos a estar presentes en esta importante parte de nuestro municipio, con una oficina Cámara que sirva para unir el tejido empresarial de todo el municipio. Esta nueva sede, confirmó Martínez, estará operativa el año que viene. Tras su discurso, se realizó el nombramiento de los seis nuevos vocales del Pleno de la Cámara de Comercio Oriolana. Se trata de Julia Valoria, Ana Gómez Pardo, Gregorio Canales, Armando Ortuño y Antonio Alonso. La Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante, Aefa, ha celebrado este jueves una asamblea general electoral donde han mostrado el respaldo a la nueva junta directiva encabezada por la empresaria y actual presidenta de Aefa, Maite Antón. Empresarios socios de Aefa, la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante, han reelegido a Maite Antón como presidenta de este colectivo de empresarios para los próximos cuatro años en esta treinta asamblea electoral de Aefa, de este treinta de noviembre. Además han aprovechado para reflexionar sobre la situación actual y los retos del futuro de las empresas familiares de la provincia de Alicante. Por ejemplo, en asuntos como la transmisión de la empresa a los hijos, a los nietos y a las nuevas generaciones. Por eso ha habido una mesa con tres generaciones diferentes de empresarios familiares para contrastarlo desde esos distintos puntos de vista. Desde aquí, felicidades a Maite Antón que tiene retos de futuro. Ya se han conseguido muchos retos fiscales y políticos en estos últimos años, pero hay retos de futuro también para los próximos años. Y vuelvo a agradecerles el que de nuevo en esta ocasión también tenga ese mandato de los próximos cuatro años como presidenta de esta asociación de Aefa. Después de la asamblea se ha presentado el estudio La Empresa Familiar en España 2023 y una aproximación a la provincia de Alicante y un diálogo entre tres generaciones de empresarios familiares. En la presentación del estudio han participado Esteban Sastre, director de Economía y Empresa del Instituto de Empresa Familiar, Gustavo Lubián, director de la Cátedra Juan Perán Ramos de Empresa Familiar de la UMH y gerente de la empresa Planesía y Vicente Sabater, director de la Cátedra Manuel Peléz Castillo de Empresa Familiar de la Universidad de Alicante. La participación de la familia en los valores es en muchos casos por encima de la media a nivel nacional a pesar de que nos encontramos con un tejido empresarial de un tamaño menor. Lo que tenemos que hacer con ellas es profesionalizarlas, o sea, lo que no puede ser una empresa que la tenga que llevar tus hijos por narices si no les gusta. Para clausurar la jornada se ha desarrollado el diálogo tres visiones de diferentes generaciones sobre la empresa familiar alicantina con la participación de Maite Antón, presidente de AEFA y gerente del grupo Antón Comunicación, Francisco Gómez, representante de AEFA Senior y presidente del grupo Marjal y Manuel Ríos Arias, presidente del fórum AEFA y gerente de... Se acaba de renovar la Junta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana y la vicepresidencia ha recaído en el alicantino Alfonso Calero, que es el actual presidente, de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante. Ana Vila sustituirá a José Vicente Villaverde en la presidencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de la Comunidad Valenciana y se propone como objetivo servir de paraguas de las organizaciones provinciales y la creación de una delegación en Castellón. Le acompañan en la dirección el alicantino Alfonso Calero como vicepresidente primero. Los cargos son perfectamente compatibles ya que yo seguiré defendiendo los intereses de los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante pero al mismo tiempo serviré de apoyo a Ana Vila, la nueva presidenta electa de Aje Comunidad Valenciana en todo aquello que necesite porque al final los intereses de los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante son los mismos que los de la provincia de Valencia y juntos vamos a defender a la comunidad valenciana. Y sí, lo que me comentabas de Castellón ahora el objetivo de Aje Comunidad Valenciana es crear una delegación primero una delegación de Aje Valencia en Castellón para que con el tiempo se convierta en su propia asociación de Aje Castellón que es verdad que existió en el pasado pero por falta de número de miembros tuvieron que cerrar. Hay una cantera además muy muy buena y se está haciendo un trabajo muy bueno desde las agencias de desarrollo local y desde los parques científicos de las universidades tanto de Miguel Hernández como de la Universidad de Alicante se está haciendo un trabajo absolutamente fantástico para potenciar el emprendimiento y que haya jóvenes emprendedores en la provincia de Alicante por supuesto que sí ahora lo que estábamos hablando y viendo porque el límite para considerarse joven empresario estaba en torno a los 40-41 años vamos a subirlo a 45 porque sí que es verdad que a nivel nacional la edad media para emprender se ha situado en los 42 cada vez emprende más gente que primero ha conocido el mundo laboral ha trabajado por cuenta ajena y ahora se empiezan a establecerse por su cuenta propia y a esa gente también hay que apoyarla evidentemente. Esta entidad se creó el año 2001 con el objetivo de aglutinar a toda la comunidad y servir de paraguas para las asociaciones de jóvenes empresarios provinciales a la hora de representarles ante la administración pública y el resto de estamentos relacionados con el ecosistema empresarial actualmente agrupa a cerca de un millar de jóvenes empresarios y empresarias en la comunidad valenciana uno de los principales retos es que quieren asumir en esta nueva legislatura la creación de una delegación de jóvenes empresarios en castellón ya que la anterior se disolvió hace cuatro años por la poca representación en la zona. ¿Qué tal amigos de nuestra red amiga de televisiones locales? Hoy estoy, hoy no estoy en un monumento a Alicante estoy en un lugar muy especial evidentemente las imágenes me delatan nos hemos venido a unos cuantos kilómetros cerquita de Alicante a los viveros agrocollado que están en Muchamel en el camp de Alicante y desde aquí salen y están saliendo que nos decían los trabajadores que pena que no hayan tantas flores todavía hay muchas para repartir en esta Navidad os quiero comentar el tiempo de este fin de semana pero primero hacer una pequeña reflexión porque igual vosotros no conocéis el origen de la poinsettia de la flor de Pascua yo me estaba informando durante estos días y yo pensaba que era se trataba me voy a acercar un poquito más así me veis mejor que se trataba de una leyenda de países nórdicos no esta es una planta digamos tropical esta planta viene en sus orígenes de México y nos tenemos que trasladar al siglo XVI veréis por qué los primeros misioneros que visitaron Nueva España lo que entonces era México eran los frailes franciscanos bien llegaban las navidades y los franciscanos querían decorar las iglesias y los belenes recordad que estamos en el siglo XVI en plena conquista época colonial de América que acabó en 1521 1821 me voy a los monjes querían decorar sus iglesias y sus belenes con el acebo que se encuentra en Europa el acebo como sabéis rojo y verde claro allí en la Nueva España no existía el acebo pero estaba esta planta les llamó la atención por los colores el verde y el rojo y dijeron bueno pues no tenemos acebo esta planta es la que vamos a utilizar para decorar nuestra navidad aquí en el nuevo mundo luego ya os explicaré el porqué de la poinsettia o poinsettia y quién la hizo famosa y dónde la hizo famosa vamos a centrarnos en el tiempo de este fin de semana si venís a Alicante o si venís al Camp de Alicante o si queréis visitar estos viveros por ejemplo que es una visita preciosa debéis de saber viernes, sábado y domingo lo digo siempre casi es un calco pero no el viernes y el domingo más o menos será la misma predicción el sábado mejorará vámonos al viernes a la jornada de hoy aunque aquí estamos en un microclima porque estamos en un invernadero fuera hay más nubes que claros las temperaturas 16, 7, 8, 9 grados tanto en el amanecer como en el anochecer sensación fresca hoy viernes un 30% de lluvias en Alicante llueve poquito ya se dice que Alicante es una de las ciudades con más días de sol de España y es uno de nuestros reclamos turísticos pero que narices ya estamos a las puertas del mes de diciembre así que si vais a venir para acá aparte de un abrigo traeros un paraguas por si acaso aunque parece que el viernes ya os digo 30% de posibilidades de que llueva el sábado cambia la previsión van a haber más claros que nubes ambiente fresco eso sí bajan las temperaturas no lloverá pero baja la temperatura el sábado y el domingo seguimos en el sábado no hay probabilidad de lluvia el viento amaina puede ser que el viernes haya un poquito más de viento pero el viento amainará durante el fin de semana y nos vamos al domingo en el cual repetiremos la predicción del viernes de hoy viernes 30% de posibilidad de nubes temperaturas que bajan todavía más tampoco va a ser un escándalo puede ser que sea 6-7 grados la mínima al amanecer y al anochecer 15-16 si hace sol puede ser que algún gradito más por la mañana y la lluvia volvemos de nuevo a una previsión del 30% vamos a hablar de la poinsettia para despedirnos o la poinsettia y ahora veréis por qué estoy entre una y otra palabra ¿quién dio a conocer esta planta al mundo? pues fue el embajador de Estados Unidos en México que era un botánico aficionado que se llamaba Joel Robert Poinsett y como era un aficionado descubrió esta planta que ya estaban utilizando los monjes franciscanos cuando se jubiló y volvió a los Estados Unidos se llevó unos cuantos esquejes y de ahí que la planta se llame poinsettia o poinsettia en honor a este botánico aficionado embajador de los Estados Unidos en México ejerció su cargo de embajador entre 1825 y 1829 y el 12 de diciembre cada 12 de diciembre en Estados Unidos se celebra el día de la flor de Pascua porque un 12 de diciembre de 1851 este señor Poinsett murió que fue el que trajo la tradición de la flor de Pascua a los Estados Unidos y que se ha ido distribuyendo a todo el mundo y nos ha llevado al día de hoy estar aquí en Muchamel y despedir el tiempo con todos vosotros todavía haremos unas cuantas conexiones más antes de las navidades pero estamos ya estrenando el mes de diciembre este fin de semana así que como muchas ciudades ya han adelantado su Navidad nosotros no vamos a ser menos gracias por estar con nosotros venid a Alicante a visitarnos y feliz adelantada Navidad con nosotros a 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 Gracias.